El equipo de gobierno está trabajando en dos temas. Uno, en la justificación, porque al Honorable Consejo hay que presentarle la pregunta con la justificación de la consulta popular, pero antes de presentarle al Consejo le tomamos la decisión de que no se va a hacer hasta que no termine el proceso presidencial. No queremos ni interferir en el proceso de elección presidencial, ni que las elecciones presidenciales interfieran en nuestro proceso. En otras palabras, no queremos que esta decisión sea caballito de batalla para ni unos ni otros. Queremos entonces, una vez terminado el proceso y que el país conozca quién es el próximo presidente o presidenta, pues nosotros estaremos presentando al Consejo esta iniciativa, que queremos también cumplir unos tiempos para que exista una pedagogía completa. Queremos que tengamos razón, que la gente vote a conciencia, ilustrada, preparada. No vamos a cortar términos, queremos realmente que esa pedagogía se dé. No queremos que la ciudad se divida o se genere odios o enemistades por ese tema. Queremos que los que estén a favor de no, lo puedan decir tranquilamente con todo el tiempo disponible y los que estén también a favor del sí, también que lo hagan de manera tranquila, porque estamos pensando en Barranca al 2050, no en Barranca en un año o en dos años.